Y bien amigos, regresamos acá nuevamente a Radio Isla 3.20, en la frecuencia abierta y conectados también a través de diferentes plataformas, en Facebook Live, en nuestro, en Radio Isla, bueno, nos puede escuchar de diferentes formas y maneras y luego este programa también lo puede ver diferido a través de YouTube, en mi canal de YouTube, Andrew Álvarez, Chardon en YouTube, me busca, te haces parte de nuestro grupo allá y ahí siempre habrá cosas interesantes por demás de los análisis y los asuntos que tratamos acá siempre. Antes de continuar, darle las gracias a todos los buenos amigos y amigas que se dieron cita el pasado sábado 2 de febrero allá en Red Door, en Ponce, gracias por toda la gente que llenó obviamente el lugar y por el apoyo que siempre nos dan en la discusión que tuvimos sobre Puerto Rico extremo, vieron obviamente ese innúmero de cosas sobre lo que ocurre en Puerto Rico, tanto en la historia de Puerto Rico contemporánea como lo que está ocurriendo en el acontecer actual de nuestra isla, es bueno caer en tiempo, a veces ese shock de la realidad pone a la gente, qué sé yo, a pensarlo, quita el equilibrio y les hace buscar nuevamente otro tipo de norte. Así que agradecemos como siempre el apoyo que nos han dado en todas nuestras actividades, en todas nuestras convocatorias y siempre estamos en eso, en ese trabajo, en ese análisis, en tratar de que las personas vean otros ángulos de la realidad, no siempre lo que nos dice el sistema, recuerde que el gobierno no es su amigo, no lo es, el gobierno regula su vida, controla su vida, legaliza su vida de una forma u otra de acuerdo a los intereses del Estado, no a los intereses del ciudadano, ¿lo entendió? No es interés del ciudadano, es interés del sistema, del aparato, de preservarse el aparato, ¿no? De que éste pues pueda prevalecer sobre el ciudadano, por ende se ha cambiado la ecuación y somos nosotros los sometidos y los ordenados. ¿Cuántas veces usted ve que el pueblo puede ordenarle al gobierno? Vamos, le pregunto, una y nos callamos. ¿Cuántas veces el pueblo le puede ordenar al gobierno? ¿Ah? Tendría que haber, ¿no? Una desobediencia civil total y completa, casi una revolución, para que entonces haya ese tipo de cambio. Aquí la única vez que hemos visto una reacción así es porque ya había una predisposición inclusive del aparato de la defensa, fue con los de Vieques, con los cientos y cientos de miles que marcharon en contra de Vieques y que hicieron obviamente desobediencia civil allá en el polígono de tiros de Vieques, de la isla Nena. Pero fuera de eso, aquí el ciudadano común no tiene poder para poder no únicamente exigirle al gobierno, sino imponerle al gobierno que cumpla con la necesidad del ciudadano común. Por ejemplo, la situación de la seguridad y la defensa. Escuchamos al gobierno y a los disque expertos en la materia sobre seguridad pública en Puerto Rico decir que el ciudadano común tenga un arma de fuego no es bueno, que eso no soluciona la criminalidad. Que el que usted pueda defenderse, usted, su familia, o defender su propiedad, lo que fuese, un arma de fuego, no es la solución para nada de esto. No sé cuál debe ser la solución, que nos den una solución inteligente si es que tienen alguna alguna vez. A lo que voy. Hombre, cuando esta situación llega en el momento extremo, cuando el ciudadano bona fide, el ciudadano decente, la persona que está autorizada a portar un arma de fuego o a tener posesión y tiro al blanco en su hogar, se ve necesitado o se ve obligado a usar un arma de fuego para repeler una agresión, para salvar la vida de su familia, la de su esposa, la suya, la que fuese, definitivamente es porque ya es un momento extremo. Ha llegado al límite, al límite, al límite obviamente de la seguridad y la resistencia. Y digo esto de esta manera, porque precisamente hemos escuchado y visto en la prensa y otros amigos nuestros que han posteado a través de la internet su preocupación y las declaraciones que da, obviamente, desde el señor Pesquera hasta los pseudo expertos en la materia que hablan obviamente de la situación social y de cómo hay que enfrentar el crimen, la no violencia, pero no la no violencia del ciudadano, pero sí la violencia del criminal. Usted tiene que frenar el criminal. No se va a frenar con oraciones, ni hay bendito, ahí te quiero mucho. No, lo va a pasar, usted sabe por dónde y a dónde lo va a mandar. Bueno, aquí lo que es importante es que todas las soluciones que tenemos se ven a largo plazo y algunas a medio plazo, pero hay que imponerlas ya y hay que hacer los cambios sociales para que Puerto Rico sea un mejor país y esto hay que aplicarlo en cualquier parte del mundo. Lo extrapolamos a los Estados Unidos, a México, a Colombia, a cualquier parte del mundo donde la situación criminal obviamente ahoga a la ciudadanía en todas partes del planeta, esto es a nivel global. Esta situación nos está ocurriendo, lo sabemos, pero lo que se refiere a nosotros, pues tenemos que empezar acá para el ombligo, por nosotros mismos, ¿no? Nuestra situación, es chévere, aquí hablamos de muchos asuntos internacionales, pero yo no voy a poner aquí a hablar de la criminalidad en Bombay, la criminalidad en Bombay, el crimen allá, las violaciones en Bombay, en grupos, violan mujeres, ok, es preocupante y es terrible porque son seres humanos, ¿no? Y estamos en esta aldea planetaria llamada Planeta Tierra, en esta isla, en el espacio, pero aparte de eso tengo que empezar, como he dicho, la calidad por casa, aquí, lo que pasa aquí ahora en mi país y en mi entorno. Bueno, así que la crisis de seguridad de Puerto Rico requiere lo siguiente. Primero, y esto es importante, y esto lo escribí hoy y lo comparto con ustedes, ¿no? De la tolerancia de las ovejas es que vive el lobo, ¿lo entiendió? De la tolerancia de las ovejas es que vive el lobo, de eso vive el lobo. Se aprovecha obviamente la debilidad de los demás. En este ecosistema social en que estamos no podemos seguir siendo las víctimas de los depredadores criminales, no podemos seguir siendo esas víctimas. O sea, aquí está desequilibrado, está, socialmente tenemos un desequilibrio donde estamos expuestos a toda violencia de todo tipo, de todas clases, desde el video, desde la televisión, desde el cine, todo tipo de violencia hasta la violencia psicológica y física de nosotros los ciudadanos. O sea, obviamente por malas relaciones familiares, malas relaciones obviamente en el núcleo de relación de pareja, o la violencia en la calle, ¿no? La violencia desnuda en las carreteras, en el país. La violencia de diferentes formas de hostigamiento en el trabajo, etc. Pero mientras todo eso acontece en nuestro entorno, en nuestro país, hay que ver cómo enfrentar esto. Claro que ninguna de estas cosas, problemas en el trabajo y este tipo de situaciones, usted los resuelve con arma de fuego. El arma de fuego es una última solución, una última alternativa. Y que a veces es la primera, si es que obviamente el ataque viene directo, usted no se va a poner a dialogar, dímela, me ve, yo te voy a convencer, te voy a dar un rapeo para que baje. No, mira las tensiones, que si tú eres abusado, que tu papá te ha maltratado. No se va a poner con eso. El criminal en ese momento viene drogado, viene lo que sea, y le va a meter un bimbazo en la cabeza, le va a cajar la cabeza con la culata, o le va a meter un tiro en la cara para que se calle. Y va a verlo brincar en el piso. Vamos a hablar como es, o que usted no conoce la calle. Así es la cosa. Pero estos que están en escritorios todo el tiempo, ¿no? Y viendo, qué sé yo, papelitos y documentales sangran en otras partes del mundo, quieren imponer ese tipo de ideas, esa percepción, que no es real sobre lo que ocurre en las calles de Puerto Rico, donde hay que abatir el cobre. Yo conozco esto directamente porque vivo en las calles, me muevo en las calles. He bregado con jóvenes por varias décadas, inclusive estuvo hasta en la policía. Sé muy bien cómo se mueve la cosa y nadie me la tiene que explicar. Le entiendo de la A a la Z. Pero nuevamente vuelvo a señalar, y esto hay que recalcarlo una y mil veces, ¿cómo bregamos con esta situación? Pues simplemente, si hay ese desequilibrio de poder, de fuerza, de abuso, de hostigamiento al ciudadano, de persecución. ¿Por qué persecución? Porque usted sale a las carreteras por la noche y usted no sabe quién está allí. Falta de recursos del gobierno. El gobierno no tiene una fórmula para enfrentar la criminalidad en la realidad. Prácticamente en ninguna parte del planeta, vea si es o no es así, casi ningún gobierno tiene la capacidad de poder vencer el crimen. Hay países que sus sociedades son fantásticamente más avanzadas, otro tipo de cultura y sociedad, otro tipo de realidad que viven los países nórdicos y todo. Y aún así hay crimen. Y de vez en cuando aparece un loco, un yihadista o un loco racista, como pasó en Noruega, o no se acuerda de eso. O tantos otros. Pero la realidad es que la incidencia que se ve en Puerto Rico es casi comparable con la violencia que vemos en calles de Afganistán, aunque no hayan bombas, pero sí la cantidad de muertos en la calle. Irak y la violencia que se expresa en otros lugares donde hay conflictos militares, donde hay lucha por recursos, donde hay guerras civiles. Tenemos nuestra especie de guerras civiles entre puntos. ¿Por qué pasa? Es que no se queda entre puntos. El problema es cuando ya afecta al ciudadano común, al ciudadano decente, a la gente que cumple con la ley, a las personas que hacemos, trabajamos, pagamos impuestos, respetamos las leyes. Nosotros respetamos las leyes, pero el criminal jamás, oiga, vamos, 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 jamás va a respetar la ley. La ley no se hizo para el criminal. No, mi amigo, usted tiene que aprender cómo es que se mueve el aparato y cómo es que se acondiciona esto. La ley no está hecha para el criminal. La ley está hecha para usted, para el ciudadano que cumple con las regulaciones, con las leyes, con lo que manda el sistema, con lo que el Estado indica. Para usted es que están las leyes. Para mí, para usted. Cuando usted, hombre y mujer común, hombre de a pie, silvestres como yo, violamos la ley por alguna situación, nos tiran el libro de la ley encima. Así que no aparece quien nos saque de esto. Cuando el criminal común lo hace, hay una batería de abogados que viven muy bien del cuento. Claro, todos lo sabemos, hipocresía total. Viven de este cuento. Y que no se pregunten quién le paga y dónde viene el billete que cobran. Eso es verdad. No se me ponga bobo. Ah, no, no. No, no. Ya usted sabe. Pero no, no. Al principio de la ley hay que garantizar los derechos del acusado. Ese cuento mongo que se lo pasa, usted sabe por dónde la cosa. Así, pero usted y yo, que obviamente habría que coger la casa y empeñar lo que uno tiene y coger préstamo o lo que sea para poder pagar una fianza o lo que sea para estar en la libre comunidad porque tal vez se equivocó, se dio un trago de más, tuvo un accidente, cualquier cosa que haya pasado. A usted le meten el libro a la ley como la Biblia en sí y lo aplastan. El criminal común entra y sale, entra y sale, entra y sale. Por eso lo he dicho aquí tantas veces. Vea cada vez que arrestan a un individuo o matan a un individuo en la calle, de estos que están obviamente en el castigo de droga, en puntos, o vea a otros más que arrestan para llevar a cabo un crimen o lo que sea. Y el expediente criminal es enorme. Y usted pregunta, bueno, ¿y cuándo cumplió con todas esas cosas? ¿Cuándo cumplió cárcel por todo esto que está en el expediente? ¿O es que a usted lo acusan de algo y se queda en el expediente aunque no sea real, aunque se caiga el caso, aunque se archive y lo que sea, se le va a quedar en el expediente? No sé, usted tuvo juicios y un juicio, dos juicios, tres juicios, cuatro juicios, diferentes casos. Y la gente por la libra en la calle, vamos a hablar, eso es así, vamos a estrujarlo como es. Así que el ciudadano común tiene que defenderse de alguna manera. Cuando vemos, por ejemplo, esto en los Estados Unidos amplificado al macro norteamericano, y lo hemos dicho aquí muchas veces y lo hemos discutido, por ejemplo, con Víctor González, nuestro amigo de AAA, con Oscar Agarón, el cienciado Agarón, mi hermano, un tanto más que obviamente abogamos por una ley de armas más liberal en Puerto Rico en el sentido de que el ciudadano probo tenga derecho a armarse, a defenderse, porque el criminal la coge en la calle y la compra caliente y la usa para adelante y el otro las alquila. Pero usted no puede hacer eso porque la ley está hecha para usted, no para el criminal. Está hecha para usted, para que usted no se salga de ella. Aquí se trabaja con porcientos, mi amigo, tiene que entender la fórmula. Aquí hay una fórmula en todo esto que es lo que no se analiza nunca. Y ese porciento dice que el X porciento de la población, por la experiencia que hay con esto, y por los datos recogidos y todo lo que hay anteriormente directamente relacionado, va a delinquir. Y que se van a reportar estos delincuentes de ciertas zonas, no únicamente de nivel social, de niveles sociales más bajos, sino de ciertas zonas específicamente. Y ya hay una estadística, con eso es que prega el FBI, lo sabía usted. Y con eso se supone que la inteligencia de la policía, que desapareció hace muchos años, pues trabajara también. Después de Cerro Maravilla desmantelaron todo eso de ahí para acá. Para que usted se dé cuenta. Se trabaja con eso y con eso se hace que, pues, se hacen unos prospectos de lo que pueda ser la actividad criminal más adelante, que es lo que se está aplicando en Washington, por ejemplo, que es la ciudad de Washington, distrito de Columbia, tiene una alta incidencia criminal y se están aplicando estos algoritmos en inteligencia artificial, esto se aplica. Está avanzado en muchas maneras. Inclusive, los chinos lo han adelantado más y en China, pues, han tenido que desconectar el sistema porque ha señalado miles de agresores, no únicamente gente que roba en la calle, sino gente corrupta dentro del sistema de gobierno. Y allá la corrupción, si no lo sabía, se paga con el paredón. ¿Lo entendió? En China se paga con el paredón. En Filipinas se paga con el paredón. En Irán se paga con la horca. En Arabia Saudita, ¿con qué? Con la cimitarra, es decir, con la espada. Se le corta la cabeza. Y así podemos ver más lugares, países donde si usted lo coge corrupto, lo limpian. Aquí no. Aquí los corruptos, dígame o corríjame, los corruptos aquí una vez cumplen, si cumplieron alguna vez, y luego están en televisión, en radio, cogiendo pensiones de seis mil y pico de dólares. Es o no es así. Así que usted se da cuenta cómo es el vacilón aquí y cómo definitivamente no hay honestidad. No hay honestidad. Ni intelectual, ni honestidad de principios, ni cívicos, ni de ninguna clase. O sea, aquí lamentablemente estamos perdidos con todo esto. Así que la ética se perdió y se desapareció. Y ya no le enseñamos esos principios a las nuevas generaciones porque las que están no los tienen. Así que los que vienen no tienen oportunidad siquiera a imaginar que era eso o aprenderlo. Porque los modelos que siguen de conducta, ya usted ve cuáles son los que tienen los medios de difusión en Puerto Rico. ¿Cuáles son los modelos a seguir? Los modelos ideales. ¿De qué? Yo aquí no veo que se distinga a un ingeniero nunca. Ni a un abogado bueno tampoco. Un abogado no. No es que sean malos todos. Pero un abogado obviamente distinguido. O a un maestro distinguido a tantísima gente. O sea, aquí vivimos de lo que los medios producen. Me explico para que me entiendan. ¿Qué es lo que los medios producen? Son figuras públicas, prominentes, artistas, cantantes, actores cada vez menos. Pero muchos cantantes, si es que se le puede decir cantante, porque eso no es cantar. Pero bueno, deporte, deporte. Aquí solamente se enfocan en ciertas cosas. En ese tipo, se distingue ese tipo de cosas. Porque es el show business. ¿Entendió? Es el espectáculo. Y los medios están para entretener. Ya no están, ni han estado para educar. Están para entretener. Por ende, esa es la materia prima de la que ellos viven y la que producen los millones de dólares. A los que definitivamente empujan los auspiciadores y todos los que meten dinero en anuncios. Vendiéndole ese tipo de fórmula a la masa. Haciendo que la gente esté, como digo yo, sobre, sobre, sobre cargada de ese tipo de desinformación. Porque no les informa nada nuevo. Y los ubica en una nueva sociedad que puedan, tal vez, adelantar causas positivas de crecimiento económico, social, intelectual. O, inclusive, de calidad, civismo, a través de la sociedad. Por eso es que estamos en decadencia. Hay un análisis simple de esto. No hay que irse muy profundo. No hay que ir, obviamente, a Harvard. No hay que ir directamente, obviamente, a Cambridge para entender esto. Ok. Hablando de todo esto, y lo traigo de esta manera, ¿verdad? Porque es preocupante, definitivamente. Cuando hablo de la situación de las armas en Puerto Rico y el derecho que tiene el ciudadano decente a protegerse de un ataque criminal a mansalva. Digo, no todos los criminales son asesinos. Vamos a hablar de la verdad porque tampoco vamos a generalizar. No todos los criminales van buscando, obviamente, la confrontación. Muchos lo hacen a escalamiento, buscan otra forma. O hacen otro tipo de truco, como digo yo. El truco, ¿no? Como era Tomás Trampa, que hacía de todo. Tomás Trampa también, obviamente, tumbaba gente. Hacía cosas terribles, pero bueno. Se sabía el truco de las cosas. Hacía diferentes cosas. A lo que voy con esto es que cuando usted encuentra estos actos violentos, lamentablemente, lo están acechando. Y usted no es quien espera el momento o escoge el momento en que esto va a ocurrir. Por ende, tiene que estar siempre despierto y atento. Esto requiere entrenamiento. Esto requiere una mentalidad específica. Una capacitación para enfrentar situaciones de peligro en la calle, en esta jungla de concreto en que estamos viviendo aquí y ahora. Ahora, escribía yo precisamente ahí sobre esta cuestión de desbalance de poder y de que el gobierno no puede cumplir, obviamente, con las expectativas de proteger al ciudadano común. Y de que, como dije, ¿no? De la tolerancia a las ovejas vive el lobo. Pues bien, pues ya llegó el tiempo en que las ovejas tienen que convertirse en leones. Y esos leones van a acabar con el evento. Cuando la ciudadanía se empodere de que no es hacer la justicia en la casa, ni hacer vigilantes, poder tener grupos de vigilantes para linchar gente, como pasa en Latinoamérica o inclusive en otras partes del mundo. No es ir a linchar a uno. Porque si se confunde y linchan hay que no es, que eso ha pasado muchas veces, tal vez la mayoría de las veces, ¿no? Pero sí que tengamos seguridad. Hablaba hace un ratito de esto, transpolarlo a los Estados Unidos. Bueno, pues bien, la estadística no miente y es clara. Los Estados de la Nación Norteamericana, donde las armas, ¿ok?, son parte del derecho del ciudadano, ¿no? La segunda enmienda, donde definitivamente el ciudadano tiene derecho a estar armado, son unos lugares donde menos criminalidad hay. ¿Sabía usted? Y donde menos actos violentos hay. Yo lo invito por estos medios, al que esté a favor o en contra de las armas, que verifique esa información y que vea si es así o no, o si no que la desmiente con evidencia de prueba y documentada. Porque todos los informes, desde el FBI, las policías estatales, las policías de County, los marshals, todo el mundo, tiene esa información muy clara. En los lugares donde es más restringido el derecho de armas, donde se aprieta el ciudadano, donde se le da menos oportunidad a acceder a este tipo de defensa, pues el criminal está suelto porque el criminal sabe que la gente está desarmada en la calle, que el que tiene el cañón es él, así que él es el macho. Él es el que viene a imponer la caña. Así que usted cede o te mato, así que pues imagínate. Pero cuando sabe que los demás están igual, no papá, ahí calladito se bucha y se va rapidito. ¿Qué pasa? Yo nunca he visto un incidente de violencia o crimen en ningún club de tiro porque todo el mundo está en igual de condiciones. Lógica elemental, lógica elemental, psicología de grupo, vaya y vea. Así que todo el mundo está en igual proporción y usted no va allí nadie pasando el macho con nadie, nadie haciendo bromasangas, todo el mundo está en las mismas poderías. Pero, ¿qué pasa? Bueno, ese tipo de fórmula es la que supuesta y alegadamente han utilizado por décadas. ¿Quién? La superpotencia con la disuasión, se llama disuasivo, pues la disuasión nuclear que yo aquí tantas veces he hablado. Que mientras estamos en esa disuasión nuclear nos estamos sentados encima de un polvorín jugando con fósforo porque algún momento va a detonar y nos va a reventar a todos. En pocas palabras, amigos y amigas de la otra realidad, mire, se rompió el tratado el pasado sábado, lo había mencionado hoy bien, ¿se acuerdan? Hace meses vengo hablando de esto, el tratado del INF, ¿sí? Se eliminó. Ahora en estos momentos, pues hay obviamente un corre-corre sobre armamentos y cae cero. Rusia le tira nuevamente la bola a la cancha de los Estados Unidos y Rusia le dice, no, para denunciar a Putin personalmente, y el canciller obviamente también de Relaciones Exteriores de Rusia le dicen a los Estados Unidos, desmantén las plataformas que tienen de misiles cruceros, eliminen los trumps de ataque que tienen y regresamos entonces nosotros al tratado de control de armas de corto y medio alcance. Ah, ¿seguro? El Estado de Estados Unidos le dice, pues no, tú tienes misiles cruceros también, tú tienes una serie de armamentos que caen y que violan el tratado de misiles de corto y medio alcance. Pues ambos países se han mentido siempre, ambos países siguen produciendo armas biológicas, Estados Unidos y Rusia, ambos países siguen produciendo armas químicas, ambos países siguen produciendo nueva generación de armas nucleares. Y a esto se une China haciendo lo propio. E Irán, que no engaña a nadie, pues está en ese proceso. Mientras yo le digo esto, recuerde usted que le había hablado de las 21 instalaciones que tiene Corea del Norte, Kim Jong-un, ¿no? El gordito. Que todo el mundo cree que es el gordito, bueno, es uno de su madre. La realidad es que, bueno, los inspectores de las Naciones Unidas han declarado que definitivamente sí, que Corea del Norte ha continuado, oiga bien, ha continuado con su plan nuclear a todo dar. ¿Qué dijo Trump en su mensaje de Estado esta semana, aparte de decir bobería? ¿Qué dijo Trump que puede hacerse sustancia, que valga la pena allí cuando fue a hablar al Capitolio sobre, obviamente, el Estado de la Nación? Dijo que el muro va, ¿verdad? Que el muro va. Pero, que aunque se eliminó este tratado de armas nucleares de medio y corto alcance, él quiere lograr un nuevo tratado que incluya a China. Un tratado donde Rusia y China, pues, se sometan a él. Hello, hello, hello. Afecta el peluquín al hombre. Oiga, ningún tratado se firma si no conviene a ambas partes o a tres partes o a los que estén involucrados. Este no es un tratado que va a convenir a Estados Unidos. Pero, lamentablemente, la posición actual en que está Estados Unidos no le permite imponerle a Rusia y a China absolutamente nada. Rusia y China tienen, obviamente, que es un conjuro. Es decir, están aliados ambos. Aliados en una causa común. Desbancar el petrodólar. Sacar la moneda norteamericana. Desbancar Estados Unidos de la primera posición mundial. Esa posición la va a tomar China. Y eso se sabe hoy, hombre. Esto se ha discutido hasta la saciedad. De esto hay un número de estudios, reportes y proyecciones de lo que va a pasar dentro de no más de cinco años. Dando la economía china supera a la norteamericana. Aunque ha habido una desaceleración en los últimos cuatro años de la economía china, aún así, los pasos a los que siguen va a alcanzar a la norteamericana. Aunque digan que hay menos desempleo en Estados Unidos, digan lo que quieran, la sociedad norteamericana se está fraccionando rápidamente. Hay que ver lo que está pasando allá. Pues bien, esto es interesante, porque mientras todo esto pasa, usted sabe que lo hemos mencionado aquí, ha habido un sinnúmero de rumores, acusaciones, algunas sin fundamentos, otras pues bajo sospecha, vaya usted a saber, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y ha habido señalamientos sobre las investigaciones del FBI, sobre la información de la CIA, de la RNO y otras agencias más, de la Agencia Geoespacial Norteamericana y todas las que tienen que ver con inteligencia. Y claro, una serie de grabaciones que han buscado en el archivo de la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos, la NSA, que tiene que ver con la situación del escándalo ruso. Despierta durmiente, vamos a ponernos al día, mi amigo, póngase al día trumpista, de lo que tiene que ver precisamente con todo lo que corrió de las elecciones y de lo implicado que estaba el hijo del presidente Trump, ¿no? Obviamente, el hijo mayor de Trump, el Jr., como le decimos nosotros acá, o como le dicen realmente, de Donald Trump Jr., y de todos sus asociados, todos los relacionados a esa campaña que han sido obviamente acusados, todos están hablando y dando toda la información de la A a la Z, todo lo posible, al FBI y otras agencias de inteligencia que están recuperando datos precisamente de todo ese proceso. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que se dijo en teléfono, en e-mail, en mensaje de texto, lo que sea, está registrado. ¿Sabía usted? Completamente registrado. La NSA tiene todo tipo de récord. ¿Y sabe usted qué? Ni el presidente Trump, ni Buda que venga, ni Jesús que aparezca, puede hacer que esa información se borre o se oculte. Ni siquiera eso. Fíjese usted que el mismo, en el Watergate, grabándose el mismo presidente Nixon, tuvo que entregar las grabaciones e iba a haber preso, si no es porque a Gerard Ford le tira la toalla, iba a haber preso, ¿ah? Y así se han dado siempre estos eventos. Así que estamos ante la disyuntiva de lo que pueda pasar en los próximos meses, o tal vez, un par de años, no sabemos exactamente cuánto tiempo esto va a correr. Pero lo que sí es importante es lo siguiente. Rusia apoya a China, pero es una apariencia, oiga bien, una apariencia, Rusia desea que China entre en guerra con Estados Unidos. ¿Lo escucha? Estoy hablando de lo que hay tras bastidores, lo que está más allá de lo aparente, y lo que va a suceder en algún momento, y no soy Nostradamus ni la Madre de los Tomates, simplemente monte el mapa de la realidad. Oiga, ese es el deseo de Rusia, porque una vez China y Estados Unidos tengan su conflicto, que cada día que pasa se acercan más a esto, y como he dicho, las proyecciones que hay. Y todos los que saben sobre la materia, obviamente, ven a lo que vamos a ir, que obviamente es una colisión inevitable. Inevitable. ¿Por qué? Todas las cosas están, como hemos dicho aquí, todos los factores están relacionados y todo va hacia esa dirección en ambas partes. Competencia económica, competencia territorial, expansiones, reglamos territoriales, competencia política, todo lo relacionado. ¿Y qué va a pasar cuando? Y vamos a la pausa. Cuando Rusia vea el conflicto entre China y Estados Unidos, que va a ser un conflicto a gran, gran escala. Naval y aéreo. ¿Habrá tropas en su momento? Sí, sí, en Taiwán. Los chinos se van a meter en ese momento y van a invadir Taiwán. ¿Sí? Todo eso está ya fríamente calculado. Esto no es una especulación. Hello. Todo eso está ya más que visto. Y esto, los militares, el alto mando, saben todas las posibilidades, el plan A, el plan B, el plan C, el plan D, qué va a pasar en estas operaciones. Pues bien, cuando eso ocurra, Rusia se va a meter en Ucrania. Hello. Va a ver. Vamos a la pausa y regresamos en un momento, ¿sabes qué? Llévatela, pégala, Puerto Rico.